Y Paraguay no tiene un programa de atención para niños y niñas víctimas de violencia sexual. Lo que ocurre normalmente es que un niño o una niña víctima de violencia sexual no puede acceder a servicios de atención de salud mental porque no están instalados esos dispositivos, por ejemplo, en las unidades de salud de la familia o en los centros de salud o en los hospitales materno-infantil o en los hospitales regionales. O sea, tenemos un cuerpo de psicólogos y de psicólogas muy escaso, o sea, con suerte encontrás un turno de 40 minutos una vez al mes. Entonces, ¿qué proceso terapéutico va a tener una persona que en las primeras semanas o primeros meses necesita capaz irse dos o tres veces a la semana a ser atendido? Necesita hacer una interconsulta con un psiquiatra para tener algún tipo de acompañamiento y medicación especial por un tiempo determinado seguramente según se disponga. Y, por ejemplo, nosotros dentro del sistema público prácticamente no tenemos psiquiatras infantiles y psiquiatras especializados en el ámbito de niñas y adolescencia. Están prácticamente todos contados por los dedos de una mano en el sector privado. Entonces, ¿cuál es la familia que puede acceder a pagar 500 mil por sesión de consulta con un psiquiatra o 300 mil por consulta con una psicóloga o un psicólogo? Entonces, por eso es que hacemos hincapié que el Estado tiene que efectivamente generar este programa de atención, dada la cantidad que existen de casos.